Ellos obviamente lo van a contar mucho mejor que yo. Hay un intercambio cultural entre España y Uruguay a través de Agadu, Uruguay, y quién sería su... Lo mismo en España. Exacto. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Estela Mieres, vicepresidenta de Agadu, y a don Antonio Onetti. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Muy bien, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, adelante. Bueno, qué buena... Yo lo traté de explicarlo al principio del programa, pero qué mejor que ustedes para contarnos cómo es. Tenemos nada más ni nada menos que la presencia de Antonio Onetti, guionista de cine, televisión, dramaturgo, y es el presidente de la SGAE, la sociedad... ¿Quién será Agadu en España? En España. Qué mejor que él. Y viene con... Esto surgió de una idea de este hombre que tiene unas ideas brillantes y no es un administrador más, es un artista. Como artista, él va a contar cómo surgió esta idea de intercambio de dramaturgos españoles y van de acá para allá los uruguayos. A ver, pues la idea es muy simple. Nosotros lo que intentamos es crear un puente entre el espacio teatral español con el espacio latinoamericano, en este caso, con Uruguay. De tal manera que hemos traído ahora a tres dramaturgos españoles, dos mujeres y un hombre, y en octubre, noviembre, irán tres dramaturgos uruguayos allá. Y hacemos lecturas en cada uno de los tres sitios para pronunciar. A ver, estos tres dramaturgos españoles vienen acá y van a hacer lecturas de sus obras. Lo hace la Comedia Nacional. A través de la Comedia Nacional. A través de la Comedia Nacional. Y tres directores que elegimos, que son directores jóvenes, porque esto es un convenio que hicimos, Agadu quiso que estuviera la Comedia Presente y la EMAD, o sea, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, que tiene una tecnicatura, que esto no sé si todos lo saben, la Tecnicatura Universitaria de Dramaturgia, que se pudo hacer posible gracias al apoyo económico que hizo Agadu en sus inicios. Entonces, a partir de hoy, 17, 18 y 19, tenemos las lecturas hechas por el elenco de la Comedia y con el apoyo de los actores de la EMAD también. ¿Dónde es esto? En el Teatro de Agadu. Ah, en el Teatro de Agadu. Canelones, 11, 22. Así que están todos invitados y sería genial apoyar esto. Que él pretende que sea por siempre. El primero de muchos. Claro. El primero de muchos. Pero te imaginas tú cómo le cambia la vida a estos tres autores uruguayos que van a ir. Sí, claro. Porque ya los tenemos elegidos y hay uno que es una joven revelación que tiene 21, 22 años. ¿Cómo se eligieron? Mira, te cuento. Bueno, Cofonte y Agadu hacen un concurso de dramaturgia todos los años y ahí hay un jurado que elige. Se nos ocurrió que los tres últimos ganadores viajaran. Y coincidió que una es Raquel Diana, que es una dramaturga de gran trayectoria, actriz de Galpón, egresada de la EMAD. O sea que tenemos una generación. Después va aquí Gutiérrez, que es la segunda generación, que es egresada de la tecnicatura, que ganó dos veces. Dos veces el año 20 y 21. Y el último resultó ser un jovencito que hizo una obra maravillosa y es como la cuarta o quinta obra. Entonces le estamos cambiando la vida a esa gente. Sí, claro. Porque van a Madrid con todo pago, todo bien. Es un impulso grandísimo. Es grandísimo. ¿Y en España cómo se eligieron? Prácticamente igual. Igual. Lo importante al final es que tenemos tres autores que son dos autoras y un autor. Los tres son muy distintos, pero los tres están en un momento de su carrera en la que ya son profesionales, ya tienen una madurez y están justo en ese momento en el que lo que necesitan es un pequeño empujón para que su espacio vital, digamos, se desarrolle y tenga más difusión. ¿Ese gap funciona como ha hablado en España? Sí. ¿Estamos hablando de toda España? Sí. Sí, sí, sí. Es una locura. Es mucho. Es mucho. Claro. El paisito de Uruguay es el paisito, claro. Pero me imagino que debe haber sido un poquito más compleja la selección. Sí. Sí, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros también hacemos muchas actividades, porque es verdad que SGAE tiene un tamaño grande, porque tiene un país de 47 millones de habitantes, pues por lógica tiene una proporción. Entonces hacemos muchas otras cosas, no tenemos el problema de que alguien piense y por qué yo no voy, porque de la misma manera tenemos otros programas que van a Europa, otro tipo de laboratorios de creación para gente más joven, en fin, muchas cosas, ¿no? No hay, en ese sentido no hay ninguna preocupación. Hay lugares donde incluir y a todas las edades también. Sí, claro. Porque al final nosotros lo que intentamos es seguir el ciclo del autor. El autor necesita formación cuando empieza, necesita promoción cuando está llegando a la cima de su carrera y hay veces en las que al final de su carrera, si no ha tenido mucha suerte o su repertorio se ha quedado más o menos obsoleto y ya nadie lo usa, pues entonces a veces hay que ayudarlo de una manera más asistencial. Claro, a resurgir también. Claro, claro. Ya que estamos hablando de esta parte asistencial y de generar actividades y generar oportunidades, en tu caso es la segunda vez que estás en la presidencia de la Sociedad de Autores en España, pero esta segunda parte te tocó en plena pandemia y fue un momento muy crítico para todos los artistas. ¿Cómo lo transitaron por allá y cómo lo vivieron específicamente los autores españoles? Pues mira, nosotros sufrimos muchísimo esa situación porque lo que eran espectáculos en vivo, quitando el teatro, que tenía un aforo reducido al 25%, pero todos los espectáculos musicales, etcétera, eso se quedó bloqueado completamente, espectáculos no había. De hecho, luego hubo una explosión, incluso había gente que había comprado la entrada para un concierto tres años antes o dos años antes, pero se había quedado suspendido. Entonces, fue muy duro y nosotros, al igual que todas las administraciones públicas y demás, pues tuvimos que ayudar mucho. Dejamos de invertir dinero en otras actividades más culturales, como esta, por ejemplo, directamente para dar ayudas asistenciales porque hay veces que lo importante es llenar la nevera, claro. Antonio Onetti, vaya apellido para la literatura uruguaya. Ya te digo. ¿Tuvo que ver algo de eso para elegir Uruguay para hacer esto? ¡Ah! No, Mariano. Pariente. No. ¿Ah, sí? No. No quería preguntar, pero sí. Mariano. Ok. Hay una... A ver, somos parientes lejanos, pero sí venimos de la misma raíz. Perfecto. Porque la raíz viene de un pueblo de Génova, que es Pabeto, de ahí pasa a España, Gibraltar y de ahí primero a Rio Grande do Sul, luego Uruguay, luego Argentina y luego vuelve a España el señor Juan Carlos, ¿sabes? Claro. Porque él murió en España. Sí, sí, sí. Él murió en España y durante mucho tiempo además no se levantaba de la cama cuando la reina le invitaba a tomar el té a las cinco de la tarde y le decía, disculpe usted, majestad, pero es que yo ahora estoy en la cama duro. Premio Cervantes en el 80. Sí, 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 sí. ¿Y por qué Uruguay? En realidad mi pregunta era esa. ¿Por qué Uruguay para este intercambio? Uruguay es uno de los mercados naturales, digamos, una de las puertas para toda la literatura española y específicamente para la teatral. Bien. A nadie se le escapa que Uruguay y Argentina, en ese sentido, tienen un nivel teatral impresionante, para nosotros es un modelo, siempre lo ha sido. Hemos mirado mucho más hacia aquí que hacia Europa, por ejemplo, por cuestiones culturales. Entonces creemos que tenemos que crear ese puente tanto con Uruguay como con Argentina, ¿no? Pero en este caso específicamente con Uruguay. Perfecto. Muy bien. Y luego pasan a Argentina. Y después van para Argentina. Pero primero nosotros, no quiero hablar de nada. Pero tienen que ir a escuchar las lecturas, que son semimontadas. Iba a comentarte eso otra vez. Dicen hoy, mañana y pasado. Sí, a las 19.30 en el Teatro de Agado. Entrada libre. Sí. Entrada libre. Están todos invitados y será un gusto recibirlos. ¿Cómo hacen en España, por ejemplo, con los conductores de televisión que hay una retribución extra, por decir todas las pavadas, inventar cosas a las vio? Sí. Luis Alberto. No, 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 no. Me dijo que estaba arreglado. ¿Eh? Me dijo que estaba arreglado. Te equivoco, decirle que no. No, no, no. Bueno, porque además es de autores y editores. Y editores. Editores. Editores musicales. Ajá. Editores musicales. Bien. Acá no son solo autores. Pero ahora están los de audiovisual también. Son los músicos, los dramaturgos, coreógrafos, escenógrafos. Están todos. Y ahora los guionistas de cine, los plásticos. Yo hace muchos años, soy socio de Agado. Bien. Muchísimos años. Siempre, Diego, no resisto un archivo. Siempre, de alguna manera, no es admiración, pero es felicitar la administración. Porque es la defensa acérrima al autor uruguayo y Agado lo hace de una forma excelente siempre. Sí, sí, en la medida que podemos, sí. La verdad que... Inclusive en la pandemia tratamos de hacer, sin recibir dinero, hacer todo lo mejor posible para atender también cosas sociales, ¿no? Sí, sí. Hace un trabajo bastante grande, socialmente hablando, con aquellos autores que quizás no han generado lo suficiente como para vivir y están pasando por situaciones complicadas. Sí, eso es lo que atendemos de forma urgente. Además, hay un reconocimiento autoral que ahora es a partir de los 65 años, según lo que ha generado, que es una asistencia también. Y tenemos los activos, tenemos toda la parte, esto es lo feo, la parte de Martinelli, ese tipo de cosas, está todo cubierto. Tenemos una asistencia que no hay que preocuparse. Muy bien. Que eso lo tienes tú también, como socio. Me acabo de enterar. O sea, estamos tranquilos. Muy bien. La familia, tranquila. Se te escucharon, ¿no? Tranquila. Cualquier cosa, hablen con Agado. Tranquilo. Palmo acá. No, no, que no pasa. O sea, que los esperamos en Agado a partir de hoy, a las 19.30 horas, los tres días, los esperamos, porque si esto es un éxito, se va a repetir en el futuro y el concurso de Cofonte a Agado se va para arriba, porque ese concurso hay un premio para el autor y un premio para la apuesta y ahora un viaje a España. ¿Qué me contás? ¿Qué te parece? Hay que vivir, muchachos. Tenemos un mensaje, ¿le podemos leer? Muchísimo. Bueno, ha sido un gusto. Sí, no queremos dejar de leerles este mensaje. Felicitaciones por la gestión de Onetti, una alegría y apoyo para el teatro uruguayo. Mi esposo Walter Armando Echandi supo ser un gran actor y el teatro le dio la oportunidad de llevarlo a otros países con las obras a machos y el coronel no tiene quien le escriba. Ah, bueno. Claro, lamentablemente, él fue una de las víctimas del COVID falleció el 21 de abril de 2021, bueno, el pésame por este momento, pero qué lindo recordarlo con todo lo que hice. Qué lindo. Un saludo grande para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los que trabajan en Agado. Maestro, ¿cómo lo están tratando acá? Muy bien. ¿La primera vez que viene a Uruguay? No, la segunda. La segunda. La segunda. Y apenas vino a Uruguay, ¿qué fue lo que...? Esto tengo que hacer, que hice otra vez que me encantó. Ir a la librería del puro verso. Muy bien. Mirá. Muy bien. Muy bien. ¿Y gastronómicamente hablando? Ah, ¿por qué? Estronómicamente hablando, estoy esperando comerme unas chuletas de cordero, de esas que tienen ustedes aquí, y nosotros no las tenemos allí. Vamos arriba, a ver, muchachos, vamos, pongámosle la pila. Alexis, prendamos el fuego. Dale. Seguro. No, lo vamos a llevar al mercado. Ah, Julio. Ahí sí. Ahí tiene todo. Que elija. Que elija, sí. Y él ya conoce porque hace poco, estuviste en la Fisal, en Punta del Este, hace poco. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dale, el aplauso grande los despedimos. Qué grande, ¿eh? Señores.